Hola Hola Yo no sé esto por qué me pasa a mí Estoy acá revisando que nadie se lleve mi arepa a la verga Estoy acá cuidándola Es que por si no lo saben Hola comadre, primero que todo soy un grosero de mierda Yo no la saludé Por si no lo saben comadre Me pedí una arepa ¿Por qué? Porque hoy me vi al espejo y dije Te mereces una arepa, ¿no? Viejo asqueroso Pues marica aprovechando que no sé si te diste cuenta Que vendí una foto de pies Entonces, esa foto de pies Esa foto de pies Me dio tres, treinta y dos mil doscientos pesos Entonces Dios que dijo cuando A sus apóstoles cuando estaban por allá parchando En el parque nacional Marica cuando vendan fotos de los pies Me hacen el favor y se compran una arepita Me regalaron un jugo Porque ahí está Ustedes son dramáticas Ustedes son pelionas, polémicas y perras Ya estaban diciendo Ay, ¿con quién está? ¿Para quién es el otro jugo? Para su puta madre Miren, estoy solo Les voy a demostrar que Yo no tengo por qué decir mentiras y piña Tengo eso un desorden Y el hijo de puta Pero si estamos solos en esta casa Perras que Siempre la veo Siempre la veo Y por no quitarla me asusta Entonces No sé qué hacer Bueno, por si no lo saben Bueno, me compré la arepita Yo, gracias a Dios Por tantas bendiciones Porque uno tiene que disfrutarse la vida Comadre Yo no soy de ahorrar O sea, miren ¿Por qué vivo en la miseria? Porque yo no ahorro Pero tengo una teoría Para vivir en la miseria Yo no ahorro Espere, espere, no Estoy escuchando a alguien cerca Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío No, quiero la vea Quiero la vea Dios mío Estoy acá pegado en la ventana Mirando que nadie ve a la arepa Porque tengo miedo Siento que alguien se la va a llevar Entonces Yo tengo una teoría del mundo De que, bueno Es chévere ahorrar Y es muy inteligente Y no le hagas caso a esta teoría Si no quieres vivir miserablemente como yo Pero yo no ahorro tanto Pues porque ¿Qué tal me muera? Hijo de puta ¿Esa plata a quién le queda? A mi mamá Dios mío Mírenlo Él tiene toda la intención De ir por esa arepa Díganme si Y es que la arepita está ya En medio de la nada Espérense Espérense las muestro Es que fue muy incómodo Les voy a contar bien la situación La arepa Miren, es que necesito de su ayuda también Hay alguien Marica, no Esperen, esto está mal Pero yo sé que acá Acá en esta hijo de puta cuadra Hay resto de gente Que me chimbea Y que me tira piedras Y que me grita Y que me dicen Gonorrea Algunos de esos hijueputas Pueden hacer algo bueno con su vida Y salga O sea, como con el tapabocas Sumerse solito Ni siquiera vamos a tener contacto Si vive en esta cuadra, ¿no? Si vive súper cerca Sumerse puede coger la arepa Y me la tira por esta ventana Por favor Es que Es que eso fue lo que se me ocurrió Por eso hice esta transmisión Ay, miren, nuestro video roto Esto cada vez está peor Dios mío Es que eso fue lo que se me ocurrió Es que miren que acá Casi todos los días En serio Vienen a A gritarme O sea, siempre en la pandemia Oiga Rata Y pues yo digo Que gente tan grosera de mierda Y eso es el karma Mira, ahora la necesite Baje Baja Baja Dice Chito Y no le podemos hablar ¿Qué? Yermi Te llama Yermi Cállate Entonces siguiendo con el tema Ay, justo Describió Esperen que está pasando Muchísimas cosas Entonces, bueno Yo me pedí una arepa Y que yo no sé qué Y parce O sea, yo no sé La vecina siempre coloca llave Porque yo soy irresponsable De mierda En serio Si algún día nos roban Vecina Es mi culpa Yo nunca coloco llave Dios mío Soy un asqueroso de mierda ¿Pueden creer que todavía Tengo el líquido de la muñeca? ¿Qué? Esa mierda ya se hizo natilla Ya se está toda procesando Entonces ¿Qué le estaba contando, comadre? Yo nunca coloco llave Pero la vecina siempre coloca llave Como a las 12 Como a la 1 Como a las 11 Mamita, hoy le dio Por colocar llave Como a las 4 de la tarde A esa hijuemadre Y entonces yo dije Bueno Yo no me hago derrotar Perra Yo voy a seguir adelante Si ustedes hablen de mí Pues yo voy a sugerir Entre más hablen de mí Más me crece el culo Bueno, reas Entonces, bueno Yo estaba así normal Y me fui A buscar las llaves ¿Qué pasa con la llave Cuando tú la buscas? La asquerosa Se los juro que la Marica, la busqué Hasta En la teta De la Virgen María Que tengo por allá O sea, no está en ningún lado Y la busqué Y la rebusqué Y la rebusqué Y no la encuentro Comadre Entonces, ¿qué pasó? Yo me vi en la necesidad De escribirle a mi vecina Y yo Hola, ¿ves? Y yo soy súper lamón Yo estoy hipócrita Yo diciendo ¿Cómo fue el puta? ¿Para qué pone llave? Y la llamé Y yo Hola, hermosa Deliciosa Adivina Atallada Por los dioses En el Olimpo ¿Tienes las llaves Que me prestes, por favor? Y no me contesto Eso quiere decir Que ya no está Las luces están apagadas Ella no se está riendo Y la risa de ella Es muy tenaz Es una vecina muy tía Entonces, pues Yo le dije al señor Señor, ¿qué hago? No encuentro las llaves Y pues al señor Le importó un culo Él solo quiere trabajar Yo le estaba impidiendo Trabajar y quitándole su tiempo Y a mí me dio pesar Y él me decía como Bueno, ¿qué hago? Ya pasaron tres minutos Y yo buscaba esa llave Estoy seguro Que esa puta llave Debe estar corriendo Y cuando ya se solucione ¿Gritaron mi nombre? Dios mío Dios mío Dios mío Él tiene mucha cara De que se iba a robar mi arepa Dios mío Se está haciendo el marica Él sabe que lo estamos grabando ¿Qué hago? ¿Será que le pido ayuda a él? Ay, no, es que me da pena No, es que no se ve tan Venga Si vemos a alguien Que se vea confiable Le decimos Oye, ¿me tiraste esa arepa? Es que no sé Qué más decir O sea, no sé Qué más decir Dios mío Aún y te sigo contando O sea, yo estoy seguro Que cuando se acabe Toda esta mierda Yo pueda Coger mi arepa Las llaves van a aparecer En el lugar más culo En mi bolsillo Es que ya me revisé Todo, Sandra Yo me revisé El intestino grueso Delgado De todo Y no aparecen Las llaves Se desaparecieron Y lo peor es que Yo me acuerdo Que la última vez Que yo usé esas llaves Yo dije Voy a guardar Es así, huevo Mal parido Hijo de puta Esto me lo dio una seguidora Pero lo odio No mentiras Menude una seguidora Y la amo mucho Pero pensé que estas eran las llaves Yo una Yo vi una mierda colgando Y yo las llaves Marica, yo no sé Por qué me pasa eso Yo digo Venga, la voy a guardar acá Para que no se me olvide Y más se me olvide Mi destino Que todo se me vaya a la mierda Usted cuando Tenga que guardar Algo de valor Comadre No me lo dé a mí ¿Por qué? Porque yo lo pierdo En cinco segundos Entonces Este es mi plan ¿Hay alguien? ¡Hola! Esperé Esperé que ya apareció alguien ¡Hola! ¡Dios! Marica, qué boleta ¿Me puedes hacer el favor? No, ¿me la tiras? O sea, es que no sé qué Y te regalo un jugo Dime Sí, no Sí, porque no sé qué hacer Y tengo mucha hambre Ay, qué vergüenza ¿Usted también ayúdeme? ¿Dime? Es que no sé qué hacer O sea, esperen ¿Qué? No, estoy con llave Y me llegó una arepa Esperen, les cuento la situación Estoy con llave Y me llegó una arepa ¿Dime? Marica, qué boleta Ay, ¿por qué no me había hablado? Yo sentía que ustedes me miraban mal Yo pensaba que ustedes me miraban mal Y yo por eso saco la basura siempre Como rápido Para que ustedes no me miren mal Sí, o sea No, no, no Tíramelo O sea, es que ¿Ves muy difícil tirarlo? No me ignores Es que ¿Sí ven una arepa ahí Que está en el gas? Marica, sí No, pero es que llegó hace poco Yo les regalé un jugo Quédense con un jugo Quédense con los dos jugos Porque yo creo que eso sí Me rompe la ventana O sea, ¿cómo está la arepa? La arepa está muy desprotegida Espérate, ¿pasó una bolsa? ¿Sí? Sí, espérenle, ¿pasó una bolsa? Es que mierda también Una olla con una cuerda Ay, ¿qué hago? Espérenle, espérenle Le pregunto a ellos ¿Qué siento que esté? O sea, ¿qué es mejor? ¿Cómo ¿Cómo una bolsa? ¿O una olla con una cuerda? Sí, mejor También Sí Mejor Pero no tengo cuerdas Espérenme Voy a mirar a ver Espérenme, no se vayan ahí Por favor Voy a mirar a ver Sí, tengo una cuerda Dios mío ¿Qué putas? Espérenme Yo voy a buscar una cuerda Rápido, por favor O pelucas Y si uno pelucas Y si las uno O sea, como que Le pongo esta peluca Que es enorme Miren Como que las uno Y las voy a subir No, pues que mis Putas pelucas Son de dos centímetros Esperen, esperen ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con esta extensión Esta extensión Yo creo que alcanza ¿Ustedes creen Que yo puedo amarrar esto? Sí, sí Tiene sentido Espérenme Vamos a hacerlo Vamos a amarrar Esta extensión Esta extensión es re grande Entonces la vamos a amarrar A una olla Y que ellos metan en la olla Miren, ya está Miren, esta olla Está perfecta Espérenme, esperen Dios mío No puedo creer Que esté pasando esto Listo Creo que ya Miren, miren Mi manualidad ¿Así? Sí, sí Vamos, vamos A ver Creo que ya Pues es una olla Y una extensión Entonces, Dios mío Ven y cuevo Rompemos algo Esperen Ay, Dios mío ¿Cuál? ¿No es lo mismo? No, es más alta Ah, sí Ah, bueno, gracias Esperen Esperen Vamos a la otra ventana Esperen Esperen Vamos a la otra ventana Dios mío Qué vergüenza Ay, Dios mío Se me enredó esto Listo Gloria a Dios Dios mío Hace cinco minutos Dios mío Tengo miedo De que se dañe la olla Ay, no Es que esta vieja No sabe con mi caso Esperen Es que miren Que tiene una reja La olla No alcanza a pasar por ahí No sería la peor idea Del mundo Esperen Me va a decir Es una bestia La escribe como Ay, Dios mío Pero por qué se me enreda esto No, de re mala idea Tiene reja Sí Una más pequeña Bueno, si es que con este Hijo de puta Esperen Cuando ya le pasamos Ayúdenme Ayúdenme Amarra las dos orejas No sé qué hacer Hijo de puta Pero bueno A veces me llegó ayuda Esperen Vamos a amarrar Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Esperen Vamos a Maricama A la vecina Miren esta Esta es más chiquitica Yo siento que en esta puede servir Le ponemos acá esto Ojalá alcance No sé cuántos metros es esto Y Esperen La volteamos Y Marica ¿Quién es? A ver Listo Ah, sí Pues con una bolsa Tan marica La culpa fue el man Que dijo que la olla El hijo de puta Póngale un hilo a la lavadora Y lo pongo en la lavadora Esperen Mi bolsa Una bolsa Una Claro Usted porque es tan inteligente Obvio Y así no voy a romper vídeos Cuando friccione Amarra la bolsa Así Yo amarrando mi huevo Puta colchón a la extensión Esperen 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 Como el pedacito Allá Donde parten ¿Dónde la bolsa? Pero esta mierda Me toca abrirle los huecos Entonces con mucho cuidado Le abrimos los huecos Y la pasamos Listo A la una Dios Jesús Ay Dios mío Que funcione Por favor ¿Qué fue la imprecia Que dijo la olla? Fue el chino Ahorita lo tratamos mal Esperen Listo Listo Ay Dios mío Por favor Por favor Por favor La pasamos así Por encima Y Que inesperado Que 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 Avise Atravise las dos orejas Pues no tiene orejas Pero le hice dos huecos Ay Dios mío Esperen Voy a hacerlo rápido Porque yo siento Que ellos se van a ir Ya están mamados Esperen Listo 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 Y listo Le voy a quitar estos nudos Para que tenga más alcance Y Ya Ahora sí A la una A la dos A ver A ver A ver A ver Amarre mejor una bolsa A ver Ay Dios mío Tengo miedo Esperen Venga Esto es que una Una olla Diciéndome con una lavadora ¿Qué le pasará? ¿Todo va bien? Ay Dios mío Gracias a Dios Listo 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 Pero ya Ya casi va a llegar Ay Dios mío Gracias a Dios ¿Listo? Solo eso Listo Ustedes tómense los jugos Pero yo quiero ver Que se los tomen ¿Ustedes se conocen? No Ah Pensaba que eran amigos Es que como estaban Tan parchados No No Él estaba pasando por ahí Yo le iba a decir ¿Listo? Ay Dios mío Dios mío Esperen Uno Jue puta Jue puta Jue puta Esperen Ay Dios mío Ay Dios mío Esperen que ahora se me va a caer el celular gonorrea Espere, 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 espere Voy trayendo esto No puedo creer que esté funcionando ¿Sí va bien? Dios mío Dios mío Marica Ustedes que con una olla Qué puta Sí Oye yo ya te había visto a ti Ay yo un día te grabé Qué pena Si te diste cuenta Estabas con un señor de una moto Y yo como que se están peleando ¿Ah? No, tómenselos A ver Yo quiero que se los tomen Y sean amigos Pásense los instagrams Aunque puede surgir algo lindo Dime Ay buena ¿Cómo te llamas? Diana Diana Eres una chimba ¿Y usted cómo se llama? Christian Christian los dos son una chimba A ver tómenselo Yo estoy esperando ¿Está rico? A ver tómense la mitad Y lo alzo Ay muchas gracias Los amo Que Dios los bendiga Cuídense Feliz navidad Feliz año nuevo Gracias Christian Gracias Diana ¿Sí es Diana? ¿Listo? Chao Que duerman Marica Póngale a Netflix Yo le paso mi contraseña de Netflix Hágale No en serio ¿Cómo es su arroba? No porque Pues me llegan más mensajes Díganmelo bien Ah no se lo sabe Bueno Yo le prometo Que le va a pasar una contraseña A Netflix Y le va a pagar Todo el Netflix este año Por ser buena persona Dime Ay usted es una chimba Marica yo se juraba Que le cae a llamar A toda esta gente Es que marica Cuando yo salgo Todos me miran mal O sea como Como Pues no es que yo nunca salgo Pero no Como quiere que salga Con esta pandemia ¿Ya tienes tu arroba? ¿Y usted qué? ¿Qué quiere? ¿Alguna petición? ¿Qué quiere? No lo que quiera Ay espere Espere lo guardo acá ¿Arroba? ¿Geral? ¿Raya al piso? 30 97 Listo Ahí lo escribí Sí Ahí lo escribí Para que si alguien Quiere seguirla Ahí lo fije Marica Muchas gracias Hacelo la gana ¿Usted dónde vive? Ah También recerca Bueno Chao 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 Geral Ah no Espere Ah bueno Ahí hablamos Y me pasa lo de Y le digo lo de Netflix Se lo juro Listo Chao Chao Marica Mira esta arepa Espere ahora mola Ahorita le voy a apuntar Me pasó Me pasó eso Si la arepa Se imagina Sería muy loco Sería muy loco Espere le tomo pantallas Al este Y ya Listo Ya le tomé pantallas Se los juro Que le voy a hablar Y le voy a dar La contraseña de Netflix Se los juro Voy a crear un perfil Que si ella me diera Espere ahora mola arepa Ahora ro Realmente importante Dios mío No puedo creer Que haya pasado esto Mi vida es irreal Desinfectemos Desinfectemos Que no nos queremos morir Bueno si me quiero morir Pero todavía no Siento que Dios me da estas señales Para que pase Cosas muy buenas Entonces mira Primero tú echas Se me dañó el splash Bueno Como sea Tú le echas splash Vamos a revisar Esa arepa Ahorita la mordió No me sale alcohol Ahora no me sale alcohol Dios mío Y quiero abrir esta arepa Dios mío Bueno la abro Y me lavo las manos Entonces venga Comen Miren Ya nos vamos A ver Está la arepa VIP Marica yo ahora No tengo nada de tomar Debe ser más inteligente Y pedirles al menos Un jugo ¿Cierto? Porque yo pidiéndoles Yo pidiéndoles eso Mirenla así Huele Huele arepa Vamos a verla Ya me lavo las manos Me voy a lavar las manos Con ustedes Ay gracias a Dios Mirenla Ahí está Espere me lavo las manos Que nos merecemos Darle un modisco Por todo lo que pasamos por ella Marica amo a Diana Y amo a Cristian Siento que fue un poquito rata Con Cristian Siento que a Cristian Le empezó a gustar Diana Diana no Yo armando chismes Ustedes no sienten eso Como que a Cristian Le gustó un poquito a Diana O sea No sé Yo veía que él la miraba raro O sea no sé Había cosas muy raras Pasaron muchísimas cosas En esos momentos Y yo vi que Cristian Como que la miró Y algo pasó No sé Hubo conexión Espero que Diana Si estás pasando un mal momento Con tu novio Yo soy muy chismoso Y yo te he visto pelear Con el señor de la moto Yo no sé si él es tu novio Pero se besan Entonces Diana te abro un consejo de vida Mira Cristian llegó de la nada Y ya puedes tener por seguro Que Cristian te va a ayudar A subir tus arepas Cuando te quedes encerrada En el tercer piso Y le dices al domiciliario Que te deje la arepa En el cosito del gas Entonces Diana Mira Dios te da señales ¿Qué más señales quieres? Te deseo lo mejor Y te lo juro Le voy a pagar Netflix Por lo que queda del año Lo juro por mi vida Le voy a pagar una cuenta de Netflix Allá sola O le voy a compartir Mi contraseña Pues que Bueno Diana Hagamos un contrato Yo sé que estás viendo esto Yo sé que tú De pronto le vas a dar La contraseña a otras personas Apenas yo me salga La visito De que Ay no se pueden conectar Más cuentas Porque hay muchas cuentas Yo le quito esa mierda Si me doy cuenta Que es del suyo Yo le quito esa mierda Porque yo Mi Netflix No lo comparto con nadie Mirenlo Ay mírenlo Miren Es que valía la pena Dígame si no valió la pena Todo el trabajo A ver Perra Dios eres grande Dios eres enorme Te amo Espero que Que lo hayas pasado chévere Y que hayas emprendido La enseñanza Joder puta Ahora soy reatorado Y no tengo nada de tomar Y esa agua Era llave de acá Se los juro Que en las tuberías Hay restos de la última cena Porque esta casa es viejísima Ay yo justo Ya me voy a ir de acá Y no sabía Que tenía una vecina Tan increíble La voy a empezar Vecina Usted puede salir Por la ventana A las 3 de la tarde Si su merced sale A las 3 de la tarde Por la ventana Nos saludamos Solo saludamos Lo hacemos todos los días Así como si fuéramos Una novela Como si tú tuvieras Una enfermedad Mortal Y usted se apuntó De morir Y yo también Y como que no nos podemos ver Como así Recerca Pero nos saludamos De fondo Y nos queremos mucho Ay por favor Si si estás viendo esto A las 3 de la tarde De la mañana Voy a aparecer en la ventana Y solo es que hagas así No es que quedemos hablando No te va a quitar tiempo Solo es que hagamos así Esta noche te paso La contraseña de tus Netflix Y ya Entonces enseñanza Nunca te rindas Estas pequeñas cosas Lo hacen a uno Y ya Otra experiencia Para cuando sea viejita Contarle a mis nietos Que me detestan Y que me van a dejar En un ancianato En Mandalay Con madre Los amo Amiga Estás en tu ventana Esperen que no volverás a ayudarte Es que Marica Hace rato No tenía una amiga nueva Ay Dios mío Esperen que esto se está trabando Hace rato No tenía una amiga nueva Entonces quiero despedirme de ti ¿Puedes salir a la ventana? Esperen Quiero verla ¿Estás en la ventana? Se lo paro ¡Una rata! Amiga Tienes una rata En frente de tu casa Mírala Ah no ¿Eso es una rata? ¿Eso qué es? ¡Ah! Ah no ¿Es una bolsita o es una rata? Ay ¿Por qué no sale de la ventana? Me detesta ¿Tú me has visto desnudo? Ay yo te tengo tantas preguntas Porque yo coloqué esta vaina Era porque muchas veces Porque yo veía siempre Así esas ventanas Que a mí me miraban Y todo eso Y se reían Ay no Siento que ella me detesta Oye ¿A dónde viven? ¿Dónde están tus ventanas? ¿Ustedes la ven salir? Amiga ¿Puedes salir a la ventana? Por favor Solo para despedirnos No te molesto más Ah mira Está sacando el brazo Espere Espere Creo que está sacando Ah miren Es que ella la de esa ventana A ver saca el brazo La amo Ay marica Es lo máximo Dios mío Que esta que está La mejor transmisión Que yo es mi vida Bueno ya sabe comadre La amo mucho A mi vecina Yo ya me voy de acá pronto Pero bueno Te voy a enviar muchas cosas Voy a empezar a consentir A la vecina ¿Esa vecina? Nunca la van a tratar mejor Hermana Se lo juro Desde hoy Usted ya se ganó El cielo ¿Quién es el cielo? Esta perra con vestido Entonces comadre Espero que les haya gustado La transmisión Me voy a disponer a comer Y ya Espero que les haya gustado La quiero mucho Esta es increíble Maravillosa Inverbe Son lo mejor del mundo Usé el código VELERN rápido Y quiero tener una vecina Que le dé la arepa Nosotros olvidamos a Cristian Por completo Por eso Cristian es como Julián Turizo Que siempre está al lado A la vecina De Manuel Turizo Y nada Y todo el mundo se lo olvida Julián Turizo Y Cristian Los queremos mucho Son importantes Para esta sociedad Y ya Recuerden usar el código VELERN rápido Y le regala 350 mil pesos Y hace que sus vecinos Le guarden la arepa Entonces los quiero mucho Sean felices Y de todo Son increíbles Todo Recuérdelo Si hoy tuvo un mal día O está pasando por un momento De mierda Mañana va a ser un año Un día increíble O en otro año Va a ser sueño Se lo juro Va a llegar su momento Donde usted va a brillar Porque usted es un diamante Y usted es un diamante Lleno de mierda Entonces están escarbando la mierda Dios está escarbando eso Y su merced va a florecer en algún momento Entonces le deseo lo mejor Comadre Gracias por ser tan increíble Tan genial Y ya Código BLR en Rappi Código BLR en Laika Que le regala 15% de descuento En todas sus compras Y le compra lo que quiera A sus perros A lo que se le dé la gana La amo Sandra Cuídese Sea feliz Chao a Esteban Chao a Vanessa Chao a Dulcecito de Coco Y chao a Brian Me voy a morder otro pedacito de arepa Y ya nos retiramos Vecina la quiero mucho Diana Y Cristian si estás ahí Eres importante Chao Chao a Dulcecito de Coco Chao a Dulcecito de Coco Chao a Dulcecito de Coco